Estamos todos locos, estoy rubio con la barba rubia, pero no estaba rubio, hace una semana Estaba blanco, y surgió por una producción de fotos que hicimos con una fotógrafa llamada Manny Gato, Mariana Gato, y es lindo, ¿no? No me pregunto mucho por qué las cosas sucedió Dije, qué bonito, hagámoslo, y me dijeron otros de los integrantes Pero no es necesario que te tiñes, hay como pinturas temporales Y dije, no, hagámoslo, hagámoslo con todo, no importa, hagámoslo Es inexplicable las cosas que estamos intentando traducir con palabras Cosas que van mucho más allá de las palabras Cómo explicarle a alguien qué es el amor, cómo explicarle a alguien qué es el infinito Cómo explicar quién somos nosotros, cómo explicar todo lo que engloba lo misterioso, el misterio Es inexplicable, prefiero estar danzando con eso, y van pasando cosas Sí, están pasando cosas, ¿no? Y más que explicarlo, me parece simpático vivirlo, experimentarlo, jugar con eso Esto es parte de eso Viene a Viña del Mar para presentar el libro La Mente Oculta La Mente Oculta es el tercer libro que escribo Mientras Sabiduría Casera trataba sobre la salud de los cuerpos, los vehículos que estamos utilizando Basado en cinco actividades y Santo Diablo habla sobre la parte más oscura y el reconocimiento del ser Dejar de no ser y el trabajo en los vicios La Mente Oculta trata sobre reconocer a la mente y tomar control de la mente Y con la mente poder tomar control de los otros vehículos que estamos utilizando A ver, lo que digo es que nosotros utilizamos ciertos vehículos El más conocido es el cuerpo físico Y utilizamos otros vehículos más Y que la mente funciona como el volante El volante que puede controlar a estos vehículos Cuando nosotros dirigimos a través de la mente a los vehículos Controlamos lo poco que podemos controlar Cuando nosotros no tomamos dominio de nuestro cuerpo mental Dejamos de controlar lo poquito que podemos controlar en la vida Y si no controlamos eso suben los accidentes Suben las casualidades, la buena y la mala suerte Y cuando tomamos control no podemos dominar todo Pero ese poquito que podemos controlar hace que suban las respuestas Disminuyen las casualidades y suben las causalidades Y la vida se transforma en una especie de danza Más que en un accidente Mientras estamos vivos todavía somos posibilidad de cambio Y posibilidad de mejora Por lo que el trabajo no se termina Si estamos vivos todavía podemos mejorar Porque de eso se trata la vida La vida se trata de un proceso De un andar que avanza entre estable e inestable Que avanza entre protección y mejora Entre cuidado y transgresión Entonces sigo No es que haya renunciado a algo Digamos renuncié a muchas cosas Pero no es que dije ok me voy a tomar sol Sigo, hay mucho trabajo por hacer El resultado de la obra a la que he llegado hoy Es el resultado de todo lo que pude mejorar hasta este punto Pero si estoy vivo todavía hay mucho trabajo por hacer Y trabajo de mejora y de búsqueda Y con suerte encontrar algo El tema es que la gran parte de la educación O como conocemos socialmente La educación no tiene nada que ver con educar Sino tiene que ver con patriotizar O hacer otras actividades Que muy poco tienen que ver con el desarrollo del ser La educación va más por En el primer ciclo de vida El desarrollo de los derechos naturales del niño Y luego Llevar a cabo obras Poner ideas Ir cumpliéndolas Y desarrollar lo que se llama concentración Dar 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 Y a nivel que vos dijiste de obra creativa Nuestro sexo quiere devorar al mundo El hombre quiere penetrar al mundo entero La mujer quiere absorber al mundo entero Yo quiero penetrar a todas las mujeres que hay en el mundo Y las mujeres quieren que todos los hombres las penetren Esencialmente Ahí habrá alguien que quizás dice que no tanto Pero esencialmente está eso En forma de obra creativa Tiene que ver que Nuestro cuerpo pide constantemente Es como una planta Es como una enredadera Que está creciendo Y va invadiendo El edificio que tenemos acá al lado Nuestro sexo pide crear constantemente Y Es útil ir poniéndonos objetivos de obra Y llevar a cabo Con cierta flexibilidad Cosas van pasando mientras hacemos eso El inconsciente es lo contrario a controlar la mente ¿Por qué? Porque a la conciencia la tomo como la capacidad de observación y decisión ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos observamos Podemos empezar a controlar lo poco que podríamos controlar Que es pensamiento, palabra y acto físico Cuando nosotros no nos observamos Ese poco que podríamos controlar Pensamiento, palabra y acto físico No lo controlamos Eso sería inconsciencia Inconsciencia sería pensar, decir y hacer Sin observación Sin elegir en qué pensamientos coloco la atención Sin elegir las palabras que utilizo Sin elegir lo que hago Tiene todo que ver Y cuanta mayor observación Mayor dominio de lo poquito que podemos controlar Ahí está la historia de la torre de Babel El ser humano se estaba uniendo Y empezaron a construir una torre que llegaba hasta los cielos Una lengua, una cultura, una comunidad Y algo destruyó a la torre de Babel Y se repartieron las tribus por distintas partes del mundo Y los conocimientos y las lenguas se repartió todo y se dividió Nosotros en este proceso de protección y mejora A lo que podemos llamar evolución Lo que estamos haciendo es empezar a complementarnos A tomar todos, parte de todos Ese conocimiento repartido por el mundo Y recibiendo lo valioso Lo esencial de cada una de las puntas De cada uno De lo que tomó cada uno para integrarlo Como construir la nueva torre de Babel Creo que ahí hay algo No por imposición Sino porque cada uno vaya reconociendo Cuál es su papel en todo este juego Si cada uno va reconociendo cuál es su papel en este juego Quizá lo empiece a hacer A desempeñar ese papel Y si todos desempeñamos nuestros papeles Algo puede ser que pase con el mundo Cada lugar es único en sí mismo Y no puedo imponerlo No puedo saber lo que me voy a encontrar Y ni pongo en mi imaginario eso Voy a todos los lugares sin guión ¿Qué quiere decir? No intento imponer algo Sino lo que intento hacer es oír Hoy dimos dos presentaciones No, hoy dimos una presentación Ayer dimos otra Hoy di como un encuentro de la mañana Y una presentación Y las dos de hoy Lo de ayer No había una imposición Lo que había era llegar Escuchar Y ver lo que sucedía Porque creo que ese diálogo Es más natural Que una imposición De una neurosis No planeada De un guión Esto no es cine Digamos Esto es vida Y hay cosas que están pasando Y es útil escuchar eso Que está pasando Porque Algo puede aparecer bonito En ese proceso No me importa Cuál es el país La cultura La sociedad Y me importa muchísimo ¿En qué sentido? Me importa mucho Llegar y escuchar No me importa Prejuzgar Y analizar Antes Fantástico Fantástico 85 Tiene Gracias No sabía la edad Que tiene Alejandro Pero Me parece fantástico Estar obrando Y estar llevando a cabo cosas Y servir Y ser útil Mientras uno está acá Y mejorar No tuve la oportunidad De ver la película Estoy muy agradecido Por las palabras Que me dio para el libro Estoy más agradecido aún Por su obra Y por su servir Y por su vocación De hacer algo útil Con el tiempo que tiene Y lo único que puedo hacer Es aplaudir ¿No? Lo demás Son palabras que no importan Alguien alguna vez dijo El peor enemigo del arte Son las opiniones No se puede opinar De un artista Lo único que se puede hacer Es observar Tomar lo valioso ¿No? En vez de Hay muchos artistas Que son un reflejo neurótico De todas esas cosas No resueltas Y hay unos pocos Muy poquitos Que Tienen una Vocación De servir Que más allá del show Detrás de eso Hay una vocación Hay un mantra Que es Hacer algo útil Con esto Que estoy haciendo Servir para algo Esto que estoy haciendo Y Él es uno de esos Entonces Aplaudo Agradezco Estoy Estoy con dos proyectos Cinematográficos Estoy con dos proyectos De televisión Y uno nunca sabe Que va a salir Si saldrá esto O saldrá otra cosa No importa Lo que uno tiene que hacer Es seguir remando Y trabajando Y obrando Y a veces sale Lo que uno Puso de objetivo A veces sale algo Que está un poco de costado A veces Algo que me había puesto De objetivo Antiguamente Aparece Si hablo De proyectos Cinematográficos Hay dos películas Y dos proyectos De televisión Que están ahí Cada uno Con su proceso No sé Es impredecible No sé por dónde voy a ir Y no sé Qué es lo que va a ir sucediendo Digamos El próximo mes Las actividades que tengo Pero ya dos meses después Se va moviendo Y No tengo la verdad Si la tuviera No estaría acá Ninguno de nosotros Somos Algo Indescriptible Que tomó un cuerpo Está viviendo La experiencia A la que llamamos vida E intentando hacer Algo útil con eso A lo que llamamos vida Y Mientras tanto Pasarla bien No Disfrutarlo Estoy pasando muy bien Así que Si Alguno Se atreve A venir A una de esas Presentaciones Que hacemos Me alegra Estoy agradecido Porque Lo poco que tenemos En esta vida Es tiempo Y Que destinen Un poco del tiempo A escuchar O a ver algo De lo que estoy haciendo A mí me da Como Responsabilidad De Hacer algo útil Con ese tiempo Y Si doy Lo mejor de mí Pero Todo de mí En ese momento Quizás Sirve para algo Pero no lo controlo ¿No? En mí está Hacer lo mejor Que puedo Con lo que tengo Vamos Hacer lo mejor Hacer lo mejor Amén.